Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, hoy es viernes, mi día favorito. Son las 5 y 38 y me estoy preparando mi desayuno. Voy a coger estas jarras, ay me es tan cómoda, no, 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 de verdad. Y no debería mis queridos amigos y amigas porque tengo jarras para tomar tazas, para tomar mi café. Aquí abajo tengo tantas tazas bonitas, de verdad, tantas tazas aquí. Pero nada, no sé si soy yo. Me estoy haciendo, ahí está mi gato, mira. Miren a mi gatito. Me estoy haciendo una quesadilla. He amanecido con un hambre, pero un hambre que no se imagina, con una sola. Y es que les cuento que ayer, haciendo memoria yo, yo digo, ay, es que tengo una debilidad tremenda. Que fue lo que yo realmente ayer, ay déjenme coger lo de ahí. Digo yo, ay, que fue realmente lo que yo ayer comí. Y si yo les cuento. Ven, Naru, Machi. Ven, miren. Ven. Lo voy a dejar que se asome allá afuera un rato. No a la yarda, pero sí a que mire un rato. El pobre. Ven, ponte aquí para que veas. Ahí. Tan bello. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues les decía que yo ayer, yo decía, ay, Marlene, ¿qué fue lo que comiste ayer? Bueno, yo ayer hice unos pescaditos empanizados. Y no realmente pescaditos, eran como unos pedacitos. A ver, déjenme ver si se los muestro, que los tengo aquí. Ayer hice esto, miren. Ayer hice esto de almuerzo. Y yo tenía frijoles colorados. Y dije, voy a hacer esos pescaditos como unas minuticas. Y voy. Déjenme ver que ya está mi café. Y eso lo voy a acompañar con ensalada. Bueno, yo no como arroz. Y no como, lo que como es ensalada y frijoles. Pero tenía debilidad. Y el niño ya estaba como con sueño. Y dije, ay, me voy a comer los pescaditos. Y me comí tres. Tres pescaditos. Y usted puede creer que eso fue lo único que yo comí ayer. En una cosa y en otra. No comí más nada. No sentí hambre. Y yo dije, Dios mío. Pero bueno, con lo bien que yo desayuno. Dije, total. Con lo bien que yo desayuno. Porque si hay reales que yo desayuno, muy bien. Muy bien desayuno. Y bueno, voy a ponerlos por aquí. Porque me voy a preparar mi desayuno. Déjenme ponerle al cafecito. Hay un frío que para qué les digo. Para qué les digo. Voy a sacar la pescadita. Ya. Bien. Ahora la voy a cortar. Y ya está. Y ahora voy a prepararme. Voy a poner la leche. Déjenme. Bien. Bien. así que fue ven voy a poner así no la pimienta ya y voy ahora buen provecho mis queridos amigos y amigas pues ayer solo me comí esos tres pescaditos más nada ¿ven nada? más nada ¿qué me amó? ¿qué es mi vida? aquí está mi gotico tan bueno él es muy bueno mis queridos amigos y amigas hoy voy a ir a hacer la compra porque hoy no viene mi nieto ya mi hija me dijo que hoy no lo traía así que voy a hacer la compra con mi niña me voy temprano tengo que limpiar tengo que hacer muchísimas cosas ahora quiero ver si cocino arroz porque le adobé a mi esposo ayer anoche le adobé dos pescados que le regalaron y él quiere que se los fría y eso es lo que voy a hacer le voy a hacer a él de almuerzo deliciosa y nada una muchacha me había vuelto a preguntar sobre los tatuajes que yo tengo y estos tatuajes son miren el nombre del es el nombre del santo al que yo siempre he tenido tanta fe que es San Lázaro y ese es el mes y el día de él y esto es una oración una oración esos son mis y en el pie tengo el nombre de mi esposo y mis dos hijos esos son mis tatuajes y quería hacerme el nombre de mi abuela de mi abuelo de mi padre me los quisiera hacer hacerme una flor y ponerme los nombres de ellos pero aquí los tatuajes son muy muy caros y no sé tengo que ver cuando ya me decida hacerlo me encanta esta tortillita tan finita mis queridos amigos y amigas el gire se encendió pero no para es una frialdad y hoy anunciaron bajas bajas temperaturas pero no nieve pero si lloviera imagínense se congelaba si lloviera se congelaba ahí se va mi gatito a tomar agua pues les comentaba que hoy voy a la compra voy al mercado una muchacha una muchacha me dijo que quería que si hacía el video de la compra le enseñara las cosas el precio que tiene pero no siempre el precio está en el artículo ellos escanean el código y ya el código de barra y ya entonces de la manera que que a veces está la descripción en el ticket a veces ni le entiendo pero bueno voy a tratar si les hago el video les voy a decir los precios de cada producto hoy mi madre tiene porque tiene que hacerse unos análisis de sangre porque ella cada seis meses se chequea el riñón ella tuvo un pequeño problemita no realmente grave ni malo pero tuvo un pequeño problemita en el riñón que no le estaba filtrando bien y entonces se lo chequean ahora cada seis meses que más cada seis meses ella tiene el appointment y yo tengo tranquilidad porque la chequean bien a ella y nada lo tiene a las nueve solo es ir y hacerse el análisis de sangre o sea venga hay una pero ya yo le voy a preparar su desayuno para cuando ella llegue lo ponen en macrowave y ya a lo mejor le hago una tortillita de esta las manzanas que les había mostrado que compré en el mercado bueno cuando les hice el video de la compra no sé si fue este último o el anterior mis queridos amigos y amigas que manzanas tan deliciosas que jugosas yo ni las había probado y mi esposo me dice no has probado las manzanas que trajiste del mercado lo sabrosas y lo jugosas que están digo no voy a probar una mis queridos amigos y amigas bueno eran como seis y ya queda una miren deliciosa aquí hay un dicho que dicen que una manzana todos los días te libra del doctor dice así el dicho claro en inglés tiene mejor rima pero eso es lo que lo que quiere decir una manzana diaria comerse una manzana diaria te libra del doctor miren deliciosa yo al principio hacía manzanas acarameladas pero ya no las he hecho más por el azúcar pero son deliciosas la calespansión me tiene no para hay una friedad madre mía mi esposo al final no entró los helechos le dije se van a morir los helechos se van a quemar me dijo no no te preocupes porque el helecho es una planta muy fuerte antiguamente nosotros bueno cuando compramos la casa alrededor de la casa había muchas plantas muchos arbustos y en la parte del patio había una cantidad de helechos pero una belleza mi esposo los quiso quitar algunos los trasplantó para otro lugar que no he visto que hayan salido para nada pero mis queridos amigos y amigas en invierno eso se limpiaba no quedaba un helecho vivo y cuando llegaba la primavera que empezaban a salir era una belleza pero mi esposo los quitó porque esas plantas alrededor de la casa pues pasaban mucha humedad para el basement y decidió quitarlos y hacer alrededor de la casa pues poner piedras y poner hacer como unos canteros y poner si acaso una planta una planta que no tuviera ya saben tantas una planta sencilla que no aportara tanta humedad pero eran unos helechos bellos tengo que esperar que se apague la calefacción para poder bajarla a ver si se apaga porque el ruido en el basement de la calefacción es muy fuerte a mí me hubiera gustado acomodarme en el basement hacer un espacio para hacer un área para yo grabar pero mi esposo me dijo cuando se enciende el aire acondicionado el ruido no lo vas a poder aguantar para grabar y cuando hay frío la calefacción y así mismo ahora mismo allá abajo se siente muchísimo pero bueno y como les decía hoy quiero hacer muchas cosas muchas cosas lo primero que quiero hacer es ir al mercado cuando llegue acomodo todo voy a ver si les puedo grabar el video del mercado y quiero qué más bueno les dije que quiero limpiar tengo que ir a hacer la compra y eso me lleva tiempo porque la casa está ay Dios mío aunque yo limpie esta casa se pone demasiado demasiado con polvo es demasiado ahora quiero limpiar bien todos mis adornitos quitar el polvo subo los muebles preparar todo para después limpiar estos adornitos de aquí no los voy a limpiar porque ya la semana pasada los limpie tienen brillo y todo no sé si los pueden ver se ven así tienen están limpiecitos todo eso está limpio todo mis casitas también lo único que tengo que limpiar es las cosas de copper pero no lo voy a hacer porque como vamos a poner vamos a hacer el proyecto creo que está el fin de semana de la tablita una tablita finita que voy a poner aquí arriba y le voy a poner unos enganchitos porque quiero colgar alguna de las cosas mía de cobre entonces eso lo voy a dejar para enfinar porque porque el fin de semana lo voy a estar limpiando bien voy a retirar todo lo que está ahí arriba voy a poner otras cosas y nada vamos a ver cómo queda ese proyecto otra cosa más para colgar pero bueno a mí me encanta colgar y poner y a mí me gusta mucho la verdad y nada vamos a ver todo lo que puedo hacer pueda hacer yo ayer cuando se fue mi nieto yo estaba súper agotada fíjense que se me notaba jugué mucho con él y corro para aquí corro para allá y lo cargo y lo pongo para allá ya saben eso aunque ustedes no lo crean agota porque él es incansable bueno cuando mi nieto se fue me puse a organizar mi cuarto preparé la cama le quité todos los muñecos porque a él le encanta ver todos esos muñecos que yo tengo en mi cama que esos me los regalaron mis hijos entonces yo tengo unos ositos que tiene unos tenis que parece que los tenis son unos convex y a él su madre siempre le compra banks a él él lo que usa es banks y tiene unos nike pero que yo se los compré en la segunda mano nuevos muy bonitos no sé si ustedes recordarán que yo le compré unos nike en negro en rojo en blanco y que más y que más le compré los negros los rojos los blancos y creo que algo más porque sabes yo le compré cuatro pares de zapatos bueno entonces el osito está sentado en la cama y él lo coge y lo abraza y le quiere quitar los zapatos y yo le digo quitarle los zapatos y juega con el oso que ese oso está ahí para ti y a él le encanta quitarle los zapatos entonces él se mira sus zapatos y mira los del oso porque se parecen ay no yo me río con él y nada tengo que yo cuando él se va yo organizo mi cuarto preparo mi cama para dormir para ella cuando vaya a dormir organizo el cuarto de él ay saco las cosas del dishwasher puse a lavar alguna ropa y la saqué y la doblé y la subí a mi madre le di su ropa organizé la de mi esposo la mía pero bueno la mía se queda allá abajo porque allá abajo yo tengo mi ropa después vine boté la basura ay no cuando ya yo me senté ya yo estaba súper agotada y no pude ni dormir bien hoy no dormir bien y debe ser el café estoy tomando yo hago la la piecita esa la tacita esa completa de café y muchas veces me la tomo completa y no voy a hacerlo más porque noto que me altera un poco yo que tengo bastante energía con ese café me pongo más enérgica y que va y nada ahora voy a bajar para cambiarme para hacerlo para caminar y ya y bueno mis queridos amigos y amigas voy a dejar el videito hasta aquí después ay miren se volvió a prender la calefacción hoy como les dije voy a ir a la compra si puedo en cuanto llegue de la compra voy a mostrarle las cositas que compré no voy a comprar muchas cosas porque tengo todavía en la nevera tengo carne así que carne no pienso comprar lo que sí voy a comprar es huevo leche como siempre quizás compre queso para sándwich porque tengo jamón ensalada fruta y ya no creo que compre bueno y tengo que comprar siempre yo compro papel sanitario papel toalla para la cocina en fin cosas pero cosas muy puntuales no voy a comprar nada de más nada solo esas cositas y bueno voy a dejar el videito hasta aquí les deseo un viernes maravilloso para todos salud que es lo más importante y nos estaremos viendo en un próximo video adiós